Hola hermanos, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Evangelio de Jesucristo, Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 16. La sal de la tierra y la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En tiempos antiguos, la sal se usaba en ceremonias de pactos y compromisos. Llegó a ser un producto de mucho valor económico. Se lo utilizaba como dinero, ya que a muchos soldados se le pagaba su servicio con sal. De ahí la palabra salario que se usa en la actualidad. También se compraban esclavos a cambio de sal. La sal es uno de los condimentos más antiguos que se usan para preservar y sazonar los alimentos. Preservar porque ayuda a conservar los alimentos y evita su deterioro. Y sazonar porque ayuda a darle sabor a los alimentos. En este evangelio, Jesús utiliza la sal en un sentido espiritual. Si somos sal, debemos preservar nuestra vida de la corrupción de este mundo, apartándonos de toda maldad, santificándonos día a día con la presencia de Dios e influir a los que nos rodean, a que sean purificados y conservar un corazón puro y limpio para nuestro Señor. Si somos sal, debemos dar sabor a nuestras vidas y a la de los demás con nuestro nuevo nacer en Cristo, siendo hombres y mujeres con testimonios dignos de ser hijos de Dios. Así como la sal, que con un puñado sazona todo el alimento, así nosotros debemos conquistar a los que nos rodean y expandir su palabra y darle el sabor de Cristo a toda la tierra a través de la sal del evangelio. Colosenses 4, 5 y 6 nos dice Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La sal nunca pierde su calidad y sabor. Así nosotros debemos ser siempre personas alegres y felices. Que todos vean y sepan que esto solo lo da Dios, siendo siempre activos para el servicio del Señor y estando en su presencia. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? Esto significa que se vuelve necia. Es aquel creyente que no obra como la sal, es decir, que nunca fue un seguidor de Cristo, que solo fue un creyente más. Que no tiene esencia y no produce un impacto en el mundo. Se vuelve insípido, sin sabor, y que profesa ser cristiano. Pero no hace nada por servir a Dios y no vive en santidad ni obediencia al Señor. Solo es color y peso. Pero de sabor no tiene nada. Si la sal no tiene sabor, de nada sirve. Amados hermanos, cuando somos sal y preservamos y guardamos la palabra de Dios, obedeciéndola y viviéndola, estamos guardando nuestra alma y contribuimos a la preservación de la vida de los que nos rodean. Recordemos que Dios nos llamó para ser instrumentos suyos. Somos llamados a ser la sal. No nos conformemos a este mundo, sino impactemos a esta tierra con la sal del Evangelio de Cristo. Deuteronomio 7.6 nos dice, Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. La palabra luz es uno de los símbolos más complejos de la Biblia. En el Antiguo Testamento se utilizó para referirse al nuevo día, a las lumbreras, al sol, a las estrellas, a las lámparas. La luz es la primera de las materias que Dios creó. Sabemos también que Dios es luz y que el conocimiento de Dios ha iluminado nuestras vidas, para que también nosotros seamos luz para muchas personas. Jesús dijo que nosotros somos la luz de este mundo y tenemos la responsabilidad de brillar desde los lugares más altos, para que los ojos de los hombres se posen sobre nosotros. Predicar el Evangelio es llevar la luz del conocimiento. Cuando nosotros lo proclamamos, resplandecemos y somos llamados hombres portadores de paz, porque anunciamos las buenas nuevas de salvación para las almas que están en tinieblas. Al ser nuestro Señor Jesús el que encendió esta luz en nosotros, no podemos ocultarla en un almud, no podemos guardarla para nosotros. Sería egoísta de nuestra parte, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, resplandeció en nuestros corazones para mostrarnos su gloria, y que a través de nosotros el mundo llega al conocimiento de la misma. El Evangelio es nuestra luz más fuerte, lleno de tantas evidencias de la luz verdadera. Sabemos que procede de Dios y no podemos esconderlo, porque una ciudad sobre un monte no se puede esconder, y la luz que habita en nosotros es la luz que anhelan los hombres para entender la verdad. Por eso, amados hermanos, compartámoslas. Demos nuestra luz a los que viven ciegos por este mundo lleno de errores. El pecado en la humanidad ha cegado el entendimiento de los que no quieren creer, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios en ellos. Y nuestro deber es anunciar esa luz para bien de los demás. Vivimos en un mundo lleno de error. La gente está tan confundida que la mayoría no disiernen entre lo bueno y lo malo. Sirvamos nosotros como instrumentos ante Dios haciendo buenas obras. Tengamos la mejor conducta. Seamos el mejor ejemplo y prediquemos en todo lugar para llevar muchas almas a los pies de Cristo. Esto hará que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos los poseedores y dadores de luz. Prediquemos para que la gente abra sus ojos, se conviertan y salgan de la potestad de Satanás. Ocultamos nuestra luz al callar, cuando deberíamos hablar de Cristo, cuando hacemos lo que todos hacen, cuando negamos su luz, cuando dejamos que el pecado empañe nuestra luz, cuando no damos a conocer nuestra luz a otros, y cuando no nos fijamos en las necesidades de los demás. Como buenos hijos de luz, llevemos buenos frutos, de bondad, justicia y verdad. Como nos dice Efesios 5.8, Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Padre amoroso, eterno y fiel, ayúdanos Señor en este mundo, para que cada uno de nosotros le demos sabor. Tú escogiste nuestras vidas, para que nosotros dirijamos a muchas personas hacia la salvación. En tu amor tan grande, decidiste darnos tu conocimiento a cada uno de nosotros, para que le demos sabor a nuestra vida y a la vida de muchas personas, conduciéndolas hacia la verdad que es Cristo Jesús. Hoy, Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes, que prepares nuestro corazón, que no permitas que nosotros te fallezcamos, y en nuestro intento de hablar de ti, seamos personas que no tengamos un efecto de cambio para la vida de muchos. Enséñanos Señor en todo momento a darle sabor, que cuando la gente nos mire, reconozca que verdaderamente somos tus discípulos, y que ellos deseen profundamente convertirse a nosotros. Ayúdanos Señor para que no seamos sal que pierda su sabor, porque nosotros no podemos ser como los del mundo, o convertirnos al mundo. El mundo debe convertirse a nosotros, porque nosotros somos tu testimonio aquí en la tierra. Padre Celestial, prepara nuestro corazón, prepara nuestra vida, enséñanos en tiempo, fuera de tiempo, a proclamar tu palabra, y en todo momento Señor, a ser fieles testigos tuyos, porque tú has decidido Señor, en tu amor tan grande, utilizar nuestras vidas, para que el Evangelio sea predicado a toda criatura. Ayúdanos Señor para transmitirlo de la mejor manera en el corazón de los hombres. Bendice a mis hermanos, también a mis hermanas que diariamente nos acompañan, que cada uno de nosotros podamos ser sal, que le dé sabor a la vida y al corazón de muchas personas. Ayúdanos buen Dios, bendice nuestras vidas, nuestros corazones, acompáñanos, llénanos de tu Espíritu Santo para ser testimonio tuyo en este mundo. Ayúdanos Padre Celestial, para que nosotros en todo momento seamos reflejo de tu amor en este mundo. Enséñanos a ser luz, esa luz que brille en la oscuridad de aquellos que se encuentran en tinieblas. Tu palabra dice que fuimos llamados para ser luz, y que una luz no se esconde debajo de una cama, si no se pone en alto para que alumbre todo lo que hay en la casa. De la misma manera, tú nos llamaste para que nosotros seamos ejemplo. La gente al mirarnos tiene que entender que tú eres fuente de vida. La gente al mirarnos tiene que entender que en ti hay esperanza, que aquellos que se encuentran abatidos puedan encontrar aliento en nosotros. Enséñanos, buen Dios, a ser luz que brille en la oscuridad. Padre Celestial, toca el corazón de mis hermanos. Ayúdalos para que ellos puedan reflejarte en todo momento en tiempo, y fuera de tiempo puedan ser testimonio de tu palabra, porque tú nos llamaste para que seamos luz en medio de las tinieblas. Y hoy creemos esta maravillosa promesa, buen Dios. Tú deseas que nuestra luz alumbre en medio de los hombres, y también deseas, Padre Celestial, que cada uno de nosotros seamos como una lumbrera en el camino de aquellas personas que se encuentran en una total oscuridad. Ayúdanos, Padre Celestial, para llevar aliento cuando la gente lo necesite, para llevar tu palabra cuando la gente le necesite, para llevar tu amor cuando la gente lo necesite, para llevar tu esperanza cuando la gente lo necesite. Enséñanos, buen y amoroso Dios, a ser luz en medio de este mundo. Enséñanos, Padre Celestial, para que la gente al vernos, te glorifique a ti. Hoy, te pido por cada hermano y cada hermana que nos acompañan diariamente, que sus vidas puedan reflejar esa luz que brilla de ti, en medio de nosotros. Que su luz sea una luz, Señor, que no se esconda, sino una luz que brille, y que brille, y que brille, y opaque toda oscuridad, en medio de muchas personas. Te pedimos todo esto, Padre Celestial, en la persona bendita de Cristo Jesús, sabiendo y confiando que tú nos ayudarás a vivir haciendo tu voluntad, en el nombre poderoso y bendito de Cristo Jesús. Que así sea. Amén y Amén. Amén.